La Fundación Niwok, ya hace muchos años que se instaló en la provincia de Formosa, que trabajan por el empoderamiento de la mujer con las comunidades wichis. El empoderamiento del trabajo de las mujeres wichis a través, sobre todo, de su trabajo con las artesanías. Y la tenemos a Lucía Cardini, que ella es la vicepresidenta de Niwok, para que nos cuente un poco cuál es el trabajo que hacen las mujeres wichis ahí en Formosa y qué hacen ustedes también desde la Fundación. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la convocatoria, muy buena la presentación. Y sí, la Fundación Niwok empezó en los años 80 con un grupo de aventureros muy comprometidos que llegaron a la zona de Formosa de Ramón Vista, en el oeste formoseño. A ver, ¿cómo fue ese primer contacto? ¿Cómo es ese primer contacto cuando se llega ahí? Porque, claro, la verdad que desconocemos, nunca estuvimos ahí presentes, ni lo vimos. Bueno, fue en los años 80, 82, que llegó un grupo de criollos, digamos, con un objetivo muy importante que tuvo que ver con el tema de la educación, la educación bilingüe, y con un pedido muy grande de la comunidad asociado a la educación, a la salud, ¿no? A la salud primaria, a la prevención primaria, y a toda una conquista que tenía que ver con los títulos de las tierras, ¿no? Esos fueron los tres ejes. Cuando ellos llegan, en los años 80, la Fundación se conforma más adelante, en el 2002, se conforma la Fundación Niwok. Llegar allá era una aventura, llegar allá era un viaje tremendo. Estamos hablando de 570 kilómetros, más o menos, de Formosa. Estamos pegaditos a Basalta y al Pincomayo. Formosa, al fondo, arriba. Son tierras huitins, así que, bueno, fue un intercambio intercultural, por lo que me cuentan los primeros hacedores de la Fundación. Muy difícil, muy difícil, muy complejo. Tuvieron el aval de un cacique para poder ser aceptados. Ellos eran anglicanos, los que llegaban eran católicos. Bien. Así que, con falta de idioma, con lo cual era muy difícil la interacción intercultural. Pero, bueno, la realidad es que un grupo de valientes, ¿no? Con un nivel de compromiso altísimo en cada viaje que tenían que ir al monte, ellos se instalaron a vivir con ellos. Y este es uno de los ejes de la Fundación. La Fundación está radicada en el monte, en el potrillo antiguo, en el potrillo viejo. Empezaron ellos, que, bueno, que después sufrió una inundación tremenda de un desgorde del Pisco Mayo. Y hoy funciona en el potrillo nuevo, digamos. Están ahí. Ahí están todas las mujeres en potrillo, mirándonos, seguramente. Viajamos en el tiempo, Lucía, un poco, y trasladémonos a estos días. ¿Cuántas mujeres huichis hay? Y, digamos, ¿en qué están trabajando? Porque me interesa mucho el proceso, la verdad. Yo no lo conozco, así que tengo miedo de meter la pata, pero con la fibra de chaguar. Si nos podés contar cómo lo laburan y cuál es el trabajo que hacen en conjunto, tanto la Fundación Niwok con todas las mujeres de la comunidad. Bueno, también retomando lo que venía charlando del programa, esta es una acción transformadora desde todo el empoderamiento de las mujeres en todas las dimensiones de la mujer. En lo que tiene que ver con el trabajo, que sería el trabajo con las fibras de chaguar, en lo que tiene que ver con la prevención primaria de la salud y en lo que tiene que ver con todos los temas de género también. Digo esto para no quedarnos solamente con la producción laboral, que son las artesanías. Bueno, las artesanías se realizan con una fibra vegetal que crece en toda la zona del Gran Chaco, que se llama chaguar. Es una bromelia, es una planta que cuando uno la ve te pica y te pincha de solo mirarla y las mujeres la agarran con sus manos. Estamos mirando las imágenes. Claro, es eso que estamos viendo, ¿no? Es eso que están viendo, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo llegan a ser hilos de eso? Que eso me impresiona. Claro, ¿cómo es el proceso? Vamos por partes, así lo podemos entender. Bueno, está buenísimo porque es justamente esa palabra, el proceso que es lo que marca todo el recorrido de la fundación. Las mujeres primero recolectan la planta. Bien. A veces se tienen que ir lejos. Vuelvo a lo mismo, es una planta que crece en esa zona por los factores climáticos. Es una planta que se va reproduciendo naturalmente. Cortan la planta, la pelan, le van sacando una fibrita que tiene como una capita muy transparente. Después la van desfibrando, van sacando fibra por fibra. La pasan por el pie y le van sacando una goma que tiene, como si fuese esa gomita de la aloe vera, como un pegamento, digamos, que la hace más pastosa. Bien. Después la machacan a la fibra y la ponen al sol para que se seque. Y ahí llegamos a la fibra blanca, digamos, con el color natural, digamos, como esto que vemos acá. Sería la fibra natural, pura. Y después viene una parte tremenda que es que la hilan. A esta fibra la van enganchando y la van hilando en la pierna. Ese trabajo es impresionante, porque para hacer un metro de hilo lleva mucho tiempo. Y después recién lo tejen en distintos puntos. ¿Cuánto llega a esto? Bueno, que todos lo sepan, porque, bueno, es una producción, uno conoce la cartera, la chica. Pero este es el secreto de la chica. Es un laburo muy, muy, muy arduo. ¿Cuánto tiempo lleva? Bueno, todo el proceso, por eso digo, llegar al hilo es un proceso. La recolección es un proceso. Claro, por eso, sí, sí, desde el principio. Y, bueno, depende. Depende, pero un producto, para llegar a un producto, si ya tenés el hilo, tejerlo puede ser en una semana. Pero para llegar al hilo quizás te llevó 10 días. Claro, eso, sí, sí, desde la recolección de la planta hasta que está el producto final. Y puede ser 30 días. Upa. 30 días puede llevar. Claro. Y además con una planta quizás se hace una cartera, ¿no? Entonces digo esto para poner en valor justamente el trabajo de la chica. El laburo, claro, es impresionante. Y después, una vez que terminan el producto, ¿cómo, digamos, llega a la parte de la venta y la comercialización? Algo muy divertido de la producción, que lo quiero contar, porque ya que están las chicas en el monte, que es esto donde ellas también van después tejiendo, en punto antiguo, en punto red, en punto chica, en cartel. Y es muy divertido cuando van haciendo, porque uno ve que es todo simétrico, el punto de estas comunidades tiene diseños ancestrales, y uno cree que van contando los puntos. Y uno cuando ve que hacen, ve que no están contando los puntos. No cuentan. Es como si les saliese de adentro, ¿no? Hay un diseño ancestral que les surge, que es verdaderamente sorprendente. Y cada 45 días, más o menos, hay una reunión, donde están las coordinadoras, que les mando un beso enorme, a nuestras líderes coordinadoras, que son cinco mujeres maravillosas, muy comprometidas. Y en esa ronda que se arma, empiezan a bajar las mujeres de cada grupo, y traen lo que han hecho. Hay un grupo, por ejemplo, que hace muñequitos y caballos, como esta Juana Zurduy, que tenemos acá, y van bajando cada producto, y las coordinadoras hacen una curaduría. Van mirando, van viendo la calidad, se hace un control de calidad, le ponen un código, le ponen un precio, y se le paga en ese momento, se le paga a la artesana. Bien. Después viene otro grupo, después viene el grupo que hace carteras, después viene el grupo que hace punto antiguo, después viene el grupo que hacen estos sobres, y así casi durante 15 días. Mirá lo que son esas carteras. Son 400 plantas artesanas. ¡Hermosa! 30 días. Perdón, la planta, ¿cuál es su zona geográfica en el país? Es el Gran Chaco. ¿Solo en el Gran Chaco la podés encontrar? La planta, la fibra. Sí. La fibra, sí. La fibra, sí. Norte de Chaco, oeste de Formosa y el este de Salta. Ahí va. Es una zona que tiene unas características de territorio, donde se encuentra esta fibra. En algunas provincias hay mucha escasez, es una fibra que crece natural, pero bueno, ahora ya la empezaron a plantar también las mujeres. Así que, bueno. Y así se van armando las casas. Hoy son 430 mujeres, con algunos hombres también. Y la realidad es que se van sumando cada vez más mujeres. Van teniendo un ingreso digno. Por eso, cuando hablaban hoy de la charla antes, también me parece que hablar haciendo fue el objetivo de los primeros fundadores de New Walk. Y bueno, se sigue hablando y se sigue haciendo. Y la verdad que hay un empoderamiento muy lindo de parte de las mujeres y muy transmitido en cada artesanía que hacen. Y vos, perdón, cambié un segundo nomás. No, quería saber, porque estabas contando lo del proceso y de cómo le sale de forma simétrica lo de los puntos. Yo la verdad soy una inútil, así que no quiero hablar demasiado. Pero vos que estuviste ahí mucho tiempo y estás laburando con ellas, ¿aprendiste algo de eso o es imposible? Te van a estar matando de risa las mujeres. No, no, chicos, es algo que solamente se puede hacer si uno tiene otra cosmovisión de la realidad. Es otra cosmovisión. Son otros tiempos. Claro. Hay una tranquilidad interna, no hay ansiedad, hay una contemplación de la naturaleza que nosotros no tenemos ni un poquito de esa capacidad para ver. De hecho, ellas se ríen mucho cuando estoy con ellas en las ferias vendiéndome, miran como diciendo, pobre, no para de charlar, como vente. Pero yo la admiro a ellas haciendo cosas y realmente me han tratado de enseñar. No hubo caso. Pero aprendí que mi función tiene que ver con ser imposible. Ahí va. ¿Cande? Sí, primero que nada felicitarlas por el gran trabajo y también la importancia de ver estos procesos para toda la idea de consumo responsable y demás. Pero la duda que me agarraba es si en general estos productos los compran acá en Argentina o si exportan parte de esa producción, porque sé que hay ciertas modas por ahí en países europeos y demás de comprar productos originarios, no solo por la calidad, sino justamente por el diseño que tienen y demás. Mira, Cande, está buenísima la pregunta. Primero, para entender que cada producto que hacen las mujeres es único y eso es muy, muy, muy importante. Es el día de hoy que Mercedes Llorente, que es hoy la presidenta de la fundación, que vive con las mujeres hace 35 años, cuando manda las cosas me dice, no, ¿saben lo que va en la caja? Y yo digo, ¿te sigue sorprendiendo? Si hace 35 años son las mismas manos, la misma fibra, la misma naturaleza y todos los días llegan cosas diferentes. Esto para entender por qué la mirada de otros países es muy valiosa, porque tienen una mirada de lo único, con un valor agregado que acá, por suerte, ya también está llegando. Pero yo te diría que el 30% de lo que hacen las mujeres se va a otros países y el 70%, gracias a Dios, está en Argentina, en toda la Argentina. Lucía, ¿cómo es la vida ahí? Bueno, la verdad que yo voy poco tiempo cuando voy. Acá también Mercedes siempre me dice, ¿viste qué querendón que es el monte? Y la realidad es que cuando yo voy, tengo una experiencia querendona en cuanto a la empatía de las mujeres y en la necesidad mía de querer ir aprendiendo más de ellas, a cómo viven, a cómo disfrutan, a ver lo que nosotros no podemos ver. Pero la vida es muy dura, la vida es muy dura. Es muy difícil llegar, hay muchas limitaciones. Y volviendo a lo que decían antes de la desigualdad, que quiero retomar esto para que entiendan cómo también en este proceso y en este proyecto se juega ese punto muy importante, lo que hacemos en la fundación es poder ponerlas en igualdad de condiciones a otros productos. Y esto es muy importante, porque la vida es dura. Allá es muy dura, es muy cruel, el clima es muy árido, las limitaciones son muchas, pero hay algo en el monte que es ese misterio que cuando voy de a poquito voy percibiendo y que ellas van transmitiendo en sus cosas, que bueno, que es algo que a nosotros nos llena mucho, tienen un contenido muy profundo asociado a la naturaleza. Entonces, bueno, la vida es dura, pero también cuando vienen ellas a mi casa a Buenos Aires, no entienden cómo podemos vivir y me hacen preguntas como, ¿por qué no están todo el día juntos? ¿Por qué los perros están todos atados? ¿Por qué el agua sigue corriendo en la ducha? Y son cosas que siempre a mí me han llevado a pensar y a valorar justamente el límite, que hoy justo la cuarentena también nos confronta con esta limitación y en esto que las mujeres son, yo diría hoy, unas grandes, grandes profesoras. En esto que estás contando, que me interesaba que profundices, ¿qué otras cosas vos, Lucía, con tu experiencia aprendiste de ellas? Bueno, ellas se ríen porque yo quiero aprender más. Primero aprendí de algo muy interesante de ellas, que es la tranquilidad que ellas tienen y cómo viven asociadas a la naturaleza y al espíritu, ¿no? Yo cuando voy quiero hacerme amigas de ellas y tener charlas y por ahí yo les charlo durante un rato largo y ellas me contestan, ¡qué bueno! Nada más, después de mucho tiempo. Claro, claro, claro. Esa forma de decirle, cállese, señora. En vez de decirle, cállese, señores, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Claro. No, forma correcta. Qué bueno, pero después de que charlaron entre ellas durante mucho tiempo, ellas fueron a charlar durante 15 minutos y la conclusión es, está bien, dicen ellas. Y yo, no, cuéntenme más de lo que charlaron, ¿no? Y ahí también, ¿no? Ahí no es tan necesario. Y también lo que más traslado a nuestra cultura, más criolla, es esto de que se puede con menos y se puede, que es lo que vengo aprendiendo con ellas y se los agradezco ahora a través de ustedes, es esto de que todos con menos podemos más. Todos con menos podemos más, ¿no? La torta no alcanza para todos. Ahí está. Pero si todos se vemos un poco, se puede. Este es un proyecto que Mercedes y muchos, muchos criollos, Karina, ahora está Patricia trabajando, Hermelinda, Rosa, las coordinadoras, van dejando mucho y se deja mucha vida en esto. Y se puede, es sustentable, todos podemos cobrar, todos a una manera relativiva y no es necesario que haya mucha diferencia. En esto también mantener la igualdad también es importante, ¿no? No es lo mismo las necesidades del monte que las necesidades de nuestra cultura. Por eso creo que es importante aprender a acceder para que estas cosas sean sustentables, ¿no? Bueno, nos encantó escuchar de ustedes, conocer cómo trabajan, un poco más, ¿no? Porque la verdad es que nos gustaría escucharlas todavía más. Sabemos que muchas nos están mirando allá en el monte y les mandamos un beso muy grande y les agradecemos también que puedan compartir un poquito de su historia y de lo que hacen con nosotros acá en la televisión pública. Sabemos que todas se juntaron para poder ver esto y tenemos la suerte de que la televisión pública llega a cada rincón de la República Argentina, así que les mandamos un beso muy grande a todos. Y por supuesto que si en algún momento vuelven a la ciudad, las invitamos a que vengan. Nos encantaría poder recibirlas también con Lucía acá en el piso. Les mandamos un beso grande entonces a Lucía y a todas y gracias del corazón. Bueno, gracias a ustedes. Y para terminar les quiero transmitir a todos que esto también y que se sumen, que todos somos puente, ¿sí? Y acá queremos que todos se sumen, miren la página, miren cómo viven, conéctense con ellas, denos una mano también. Estamos con un proyecto muy lindo de arreglar el taller de las mujeres. ¿Qué necesitan, Lucía? Contanos qué necesitan. Necesitamos que nos sumen con muy poquito, necesitamos mucha gente que se sume con muy poquito colaborando con 500 pesos, sumando. Necesitamos urgente este año arreglarles el taller a las chicas. Hay muchas chicas que quieren sumarse a Siguani y necesitamos eso con muy poquito que nos ayuden. 500 pesos a través de la página web, Lucía, cómo hace la gente que quiera ayudar. Sí, por favor, así logramos este año, después les mostramos el taller, el taller no tiene luz, no tiene agua, está flojito y necesitamos que en esta desigualdad generar igualdad en las condiciones de trabajo. Así que por favor les pedimos a todos que se sumen, preferimos ser un montón con poquito que mucho de una sola persona. Así que gracias, chicos, por visibilizarlas a las chicas de Siguani que están acá representadas con esta muñequita. Y bueno, y súmense todos. Gracias, Lucía. Que puedan hacer la fuente y acompañándonos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Ahí ponemos la página para que la gente se sume. Te mandamos un beso muy grande y a todas que están allí presentes viéndonos. Nosotros nos vamos a una pausa.